La Secretaría de Seguridad montó en la web las imágenes de las bicicletas que han sido recuperadas luego de ser hurtadas. Esto lo han logrado por el sistema de registro de bicicletas que viene adelantando la Alcaldía Mayor. Y mucha atención porque si usted ha sido víctima de robo, sepa cómo puede volver a tener su caballito de acero. Estas bicicletas que están publicadas en la página web de la Alcaldía serán entregadas a sus dueños en la próxima entregatón de bicis. Siga estos pasos para saber si la suya fue recuperada. El primer paso es que los ciudadanos puedan ver las fotos que están ahí publicadas. Son las bicicletas que hemos recuperado. Tenemos alrededor de 120 bicicletas en la página. El ciudadano debe memorizar el número que ahí aparece. Después tiene que llamar al número que le indican en la página y posteriormente presentar ante la Secretaría cualquier documento que verifique o que dé cuenta que realmente era su bicicleta. La Secretaría de Seguridad realiza constantes operativos en donde comercializan las bicicletas. Según las autoridades, el centro de Bogotá es uno de los lugares en donde existe mayor comercio ilegal. Tenemos una reducción satisfactoria este comienzo de año. Tenemos una reducción del 10%. Estamos con 200 policías aproximadamente concentrados en 27 tramos de la ciudad donde los bogotanos se desplazan en bicicleta. Un poco para hacer presencia, reforzar la vigilancia y contribuir con la prevención del hurto. Y de manera complementaria estamos identificando los principales lugares de receptación o venta de partes robadas para hacer los correspondientes operativos, recuperar las partes o las bicicletas robadas. Con el fin de evitar robos de bicicleta, la Secretaría de Seguridad hace un llamado para que no compren partes o bicicletas hurtadas. Gracias.